8 minutos del segundo tiempo y el resultado que sigue en silencio, mis amigos. La verdad que sí, todavía no está claro. Arrancó un poquito mejor Temperley como arrancó el primer tiempo. Temperley apretando un poco a defensa y ahora defensa está tratando de recuperar el control de la pelota. Ríos que la baja, Pochettino, Ríos. Quedó mal parado a Regui. Sigue Ríos, juega bien la aprieta para Estefanelli. Perfecto el pase, Bordacaray para el primero. ¡Bordacaray! 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 ¡Gol! ¡Gol! De defensa y justicia, Fabián Bordacaray. Una diagonal tremenda, diagonal directa. Defensa y justicia, abuela, abuela el halcón para el primero del partido. Defensa le gana 1 a 0 a Temperley. La habilitación muy buena hacia la derecha para Bordacaray. Una posición que con el conejo Tarantini marcamos en el primer tiempo. Eran las chances. Ahí recibe. Está habilitado perfectamente. El toque, Chivino la quiere sacar. Otro jugador con la mano ya estaba dentro. Gol de Bordacaray, defensa y justicia le gana a Temperley 1 a 0. Ahora la exquisitez del pase de Estefanelli, la definición, picándola, creo que fue un muy buen gol. Noveno gol de Bordacaray en el campeonato. Enloquecido fetejo de Holland. Se fue corriendo hacia donde estaban los jugadores. El lateral para defensa y justicia. Pedido a rechazar en banda izquierda. El lateral que va a ser Patricio Romero para Temperley. No llegaba Di Lorenzo a Regui. Allá va el pelotazo de Regui. Muy bueno, lo tiene Peralta hasta el empate. Peralta para el empate. Peralta, gol. Gol de Temperley. Temperley y Abel Peralta. Qué libre apareció. Defensa se abrió mucho. Aprovechó Peralta una corrida mortal. Empata el Gasolero sobre los 13. Peralta dice que ahora Defensa y Temperley empatan 1 a 1. Qué bien definió, ¿no? El pase se acomoda. No sale el arquero. Le toca por arriba con la cara externa del botín derecho. Una muy buena definición de Peralta para empatar el partido. El grito de Temperley se escuchó en Florencio Varela. Muy mal parado Defensa y Justicia atrás porque la pelota lo sobra delgado. Y al estar en la misma línea barbosa es imposible poder llegar a cerrar esa pelota. El pase es de Arregui, ¿no? Exactamente. Muy bueno el pase. Muy bueno. El primero de Abel Peralta, el 17. El único amonestado que tiene el equipo visitante con la camiseta de Temperley. Habrá salida para Defensa y Justicia. Recordemos que fue una definición muy buena de Bordagaray. Entrando por la derecha. Y un pase lo marcó el corejo Tarantini. Fenomenal de Stefanelli. Que asiste muy bien. Muy bien. Aparte lo habíamos visto. Habíamos visto la manera que jugábamos a Tartini. Va Pochettino. Va Pochettino. El centro. Stefanelli. Stefanelli. El rebote del arquero. Está. Gol, gol, gol. De Defensa y Justicia. Damián Martínez. Stefanelli. A quien estábamos elogiando. Tiró un remate impensado para todos y hasta para el propio Crivelli. Que dejó la pelota corta. Y Damián Martínez dice que ahora gana Defensa. 2 a 1 a los 18 casi. ¿Por dónde pasa la pelota? Ahora lo vamos a dar a repetición. Mirá. Estefanelli domina, controla y remata. Le rebota al arquero. Que no puede detener. Una pelota que no parecía tan difícil. Y Damián Martínez pone en ventaja Defensa y Justicia. Fijate la comba que hace la pelota. Cuando le entra la pelota con el peine. Se le mueve cuando le llega el arquero. Lo complica el arquero. Y Defensa y Justicia le gana a Temperley. 2 a 1. Primer gol en primera división para Damián Martínez. En 65 partidos. El hombre surgido de las divisiones inferiores de San Lorenzo. Pero bueno. Va a subir Rius al área. Vino el centro de Rius. Al rechazo justo. La cobertura de Matías Sánchez. Sacaba a Mollino. Peralta. De primera voz a Nietzsche. Brandam. Escapó bien Brandam. Empieza a gastar su último fuerza a Temperley. Brandam que la juega. La busca Peralta. Allí la tiene Nahuel. Vuelve Nahuel Peralta. Muy marcado. Fintra pasa igual. Aparece por aquí Pochettino. Se va a terminar el partido. Último minuto de juego. Un poquito menos también. El cambio que viene. La busca Ciro Rius. Va Ciro Rius. Lo viene a trabar. Estaba bien Tarragona frenando allí. Pero sin embargo le quedó a Guido Rodríguez. Volvió a Bojanich. Marca Romero. La cambia Guido Rodríguez. Perfecto para Fabián Bordagaray. Y el centro para Osorio. Lo pasó Rius. Lo tiene Rius para el tercero. Fuera. Se lo pierde Ciro Rius pero es córner porque rebotó. Tiro de esquina para Defensa y Justicia. El mérito de Bordagaray es que cada pelota decisiva en el segundo tiempo la usó bien. Exacto. Con el centro definiendo él. En el caso después del gol de Chivino en contra. Pero definió muy bien. Fue un jugador clave para esta victoria. Que no le resultó fácil. Fue más pero sufrió bastante más de lo esperado el equipo local de Defensa y Justicia. Se terminó el partido señores. Ha ganado Defensa y Justicia. 2 a 1 a Temperley. Salió esa mini racha explosiva de 3 derrotas consecutivas. Y venció por 2 a 1 los goles. Chivino en contra los 9 del segundo tiempo. Puso ventaja a Defensa y Justicia. Abel Peralta empató 4 minutos después para Temperley. Pero los 18, Damián Martínez. Puso el 2 a 1 para el equipo de Ariel Holland. Defensa acaba de vencer a Temperley.